No, José María, la reforma del Estado tiene que estar orientada al hecho de que el bienestar fundamental de la persona sea el que prevalezca, no el interés de la institución. Hoy una persona como Maritza, en Juanilama, de Guatuzo, está trabajando para tratar de darle valor al cacao y resulta que fue a pedir un crédito al IMAS y se lo dieron por 4 millones de colones, 4 millones de colones, 500 mil colones en gastos administrativos, al 14%. Ese no es el Estado que nosotros queremos. La institución está diseñada para estar en función de nosotros y de nuestro bienestar, no la institución per se en un fin en sí mismo.